El joven equipo de fútbol de las Tunas expondrá su invicto el sábado frente a Granma en la etapa clasificatoria del torneo Apertura. Los dirigidos por el manatiense Ederbud, líderes del grupo B con 13 puntos después de golear a Ciego de Ávila, regresarán a la cancha de la pista en la cabecera provincial donde no pierden partido alguno. Este deporte es pasión en el municipio de Manatí y por años ha estado la sede principal de los eventos nacionales en el estadio Ovidio Torres. La danzonera no estaba lista cuando se evaluaron los escenarios de competencias para acoger el Apertura, sumado a los problemas que vive hoy la nación con la economía y por ende combustible. Por eso se decidió desarrollar el torneo en la cancha donde hace más de dos años que no se pierde y que además es el terreno permanente de entrenamientos. Luego de varias acciones por parte de aficionados y autoridades de Manatí, el presidente de la Federación Cubana de Fútbol, Oliet Rodríguez, regresó al Balcón del Oriente Cubano y no avaló la cancha de esta plaza futbolística, dejando varias acciones a resolver para poder tener choques de la apertura. El esfuerzo continuó, por lo que los de la tierra de Barbarito Díez no quieren perder el deporte de sus sueños y según argumentan, ya están listos para disfrutar de los muchachos que van haciendo historia en el balompié cubano, pero será para otra ocasión y no para el enfrentamiento entre los vecinos granmenses. Varios son los motivos por el cual el sábado 12 de marzo no se jugará en la danzonera de Manatí y uno de ellos es mantener el terreno donde se gana y otro el más fuerte, el aseguramiento para la transportación. Se mantiene la voluntad de estar en Manatí con el fútbol en próximas fechas del calendario. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.